Nos encontramos con Andrés, Andrés dime que te motiva a venir acá a Paladar Gourmet Hola chamas y chamas, como están? Para los que no me conocen, yo sin el pool Nos encontramos aquí en Paladar Gourmet, específicamente frente del elevado Los Colorados Así es la magia, caballeros, un punto céntrico donde usted puede llegar Usted se tiene que meter por debajo del elevado, cruza a la primera cuadra, a la derecha y usted va a encontrar a Paladar Gourmet Como ustedes pueden observar, tienen unas mesas aquí afuera donde usted puede comer Y también, también tenemos unas mesas allá adentro para su mayor tranquilidad y comodidad Esta es la parte donde se cancela y se hacen los pedidos Y usted después de cancelar y hacer el pedido, usted se puede sentar acá Y si no quiere sentarse acá, usted puede entrar al salón Y usted aquí puede comer tranquilamente Nos encontramos con Carlos de Paladar Gourmet Carlos, háblanos sobre cómo empezó este negocio Hola, saludos Bueno, este negocio comenzó en pandemia Fue un emprendimiento que quise hacer en ese momento Comenzó con... comienza todo con un sueño, ¿verdad? Comenzamos con solamente dos paquetes de hamburguesa, de pan de hamburguesa Y con un poco de carne que compramos y empezamos a hacer las carnes desde casa Vivíamos en un edificio en ese momento y era en el segundo piso Por lo tanto, cerca de donde vivíamos hay un negocio Ahí colocamos un aviso que vendíamos hamburguesas a un dólar Y bueno, de ahí comienza todo porque llamaban al número que teníamos allí En el afiche que habíamos colocado Y ahí hacían los pedidos Y todo comenzó así Ya el tercer día ya vendíamos más de 10 paquetes de panes Porque también en ese momento Fue algo que a todos nos afectó de algún momento Y de alguna manera económicamente Entonces era algo... había que pensar en algo accesible Que todos pudieran comprar Y que fuera bueno de igual manera Pues entonces se nos ocurrió vender hamburguesas de un dólar Y bueno, desde allí es donde comienza todo Y hasta el día de hoy, bueno, que ya estamos ya acá en un local Y poco a poco hemos ido posicionándonos pues Háblanos un poco sobre lo que trae la hamburguesa de un dólar La hamburguesa de un dólar es un pan mediano Ella trae lechuga, tomate, papita, carne y salsas varias Salsas como blanca, mayonesa, ketchup, salsa de ajo Y puede ser mostaza a gusto del cliente Muchas gracias Bueno, aquí nos demostramos ya Vamos a probar la hamburguesa Primero vamos a desarmarla Para ver cómo es por dentro Miren cómo es por dentro Para que ustedes puedan observar Y ahora vamos a probarla Nos encontramos con Andrés Andrés, dime qué te motiva a venir acá Para la barra gourmet El buen servicio de aquí, amigo Y la buena calidad de la hamburguesa La carne, excelente Todo muy bien, buenísimo Muchas gracias Bueno, el pan, bastante bueno Tiene semillitas de angolí Como ustedes pueden observar El pan viene de tostado Las salsas están buenísimas Trae mayonesa, salsa blanca Aquí pueden observar una salsa de queso Y salsa picante Ya bueno Trae lechuga, carne, papita, tomate Y bastante salsa Como ustedes pueden observar Bueno, provechito Y le voy a dar un mordijo Para decirle bien los sabores Ok El pan El pan no está para nada seco El pan está esponjoso Un pan que no se te seca en la boca Si no Se mezcla con la comida Buenísimo La carne La carne Excelentemente sazonada El tomate buenísimo Las lechugas también Las salsas Las salsas están buenísimas Dígame la salsa de ajo Brutal Tiene un sabor bueno La salsa de queso Buenísima La salsa rosada Que le ponen a esto Brutal Bueno Y ahora con su permiso Voy a comer Bueno Las salsas están muy buenas Tengo que hablar del picante Picante en su punto Le da sabor Los envases Antes venían en una presentación De vasito Ahora te traen Esta tacita Bien bonita Y ahora está con cucharita Viene con cucharita Y todo Bueno Hablemos ahora Del respectivo refresco Si ustedes Si ustedes tienen presupuesto Lo pueden conseguir aquí Aquí mismo Pero si no tienen mucho presupuesto Al frente hay una bodega Donde venden Este refresco Por un dólar ¿Nos puede decir Que ofrece el menú Hasta los dos dólares? Luego de la hamburguesa De un dólar Tenemos la chesiburguer La chesiburguer Es igual de carne Lechuga Tomate Papita Trae queso amarillo En lonja Y salsas varias Luego le sigue la hamburguesa De dos dólares Que viene siendo La básica de pollo Es una hamburguesa De trozo de milanesa De pollo Trae lechuga Tomate Papita El pollo Igual salsas varias Puede ser básica Como la mayoría lo pide Que es blanca Mayonesa Y mostaza Bueno Como me quedo Un huequito Por aquí Me voy a lanzar La otra hamburguesa Que es lo mismo De carne Chamos y chamas Si noto que la carne Es un poquito Más pequeña Pero Tiene un buen sabor Que es lo mismo ¡Suscríbete al canal! Así se puede comer con 5 dólares en Venezuela. Bueno, así que no olviden suscribirse. ¿Por qué? Porque los estoy pillando. Y no olviden seguirme por mis redes sociales. No olviden suscribirse.